Hola a todos y todas, hoy os tengo una review, este es Caperlun, el libro Morir dos veces y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Editorial Green Halbo de Terry Logan, Tapa Blanda, tiene 262 páginas y bueno, es de los típicos libros de Caperlun que se han puesto mucho de moda desde un año, año y pico en relación con las famosas Caperlun que se han puesto también muy de moda en España. En este caso nos cuenta la historia de un doctor que se ve envuelto en un misterio con un muerto no muerto, no voy a decir mucho más y acaban pasándole cosas, tendremos que ir resolviendo pistas a lo largo del libro que estas nos ayudarán tanto a lo largo del libro como al final. Es un libro que me ha gustado mucho ya que es de las típicas Caperlun, además os voy a enseñar porque vienen ilustraciones y lo bueno que tiene como los de Iván Tapia, los de Scapebook, Scapebook 2, Scapebook 3 y el Scapebook Junior, que los tengo, son estos de aquí arriba algunos, es que nos viene al final del todo pistas, a ver si os lo puedo enseñar, pistas, nos viene también las soluciones que nos las voy a enseñar y además una cosa que me ha gustado es que nos viene un escapeccionario, o sea un diccionario con palabras que van saliendo a lo largo del libro y que podemos no saber que es. Es un libro que podéis leer como un libro totalmente normal, con una historia con bastante intriga y personajes bastante oscuros y además os da para comerse un poco el coco e ir solucionando las pistas. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.